Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo de RookDarLive en este canal jugando en serio un poco más de Borderlands Y pues bueno, para ser un poco más a la imagen, ya tenía tiempo que no grababa, literalmente meses Ustedes parece que es poco, pero para mí es meses, me dediqué Me han trasladado a Santuari muy a pesar de todos, y no ha sido por gusto, créeme, yo nunca quise venir Estaba perfectamente viviendo mi vida y compartiendo piso con un par de taburetes flotantes Que conocí durante una pelea de bar Son un primor, aunque apenas hablan mi idioma Y si no sabes lo que es un taburete flotante, es que has desperdiciado tu vida Ok, me siento muy raro recogiendo este tipo de cosas, se los digo en de verdad Debería aclarar mi situación actual El motivo de mi traslado ha sido la tortura prolongada y sistemática a la que me han sometido los lacayos de Jack Roland y sus pectorales cincelados Realmente fueron meses, desde la última vez que grabé Borderlands Pues grabé creo que en julio y ahorita estoy grabando en octubre, entonces haz de cuenta que estoy haciendo Todo ese tiempo me dediqué para grabar nuevos gameplays, estaba grabando lo que es Dark Side of War Master Edition, Estable Decay Hombre, sí, la tortura Les pedí amablemente en repetidas ocasiones que tomasen las debidas precauciones Contra posibles infecciones en su instrumental Pero como quien oye llover Cuando empezaron a hacerme cortes Perdí y recuperé la conciencia varias veces Mientras repetía mis taburetes flotantes que todo iría bien Al principio Clork estaba asustado Le temblaban las cuatro patas Pero sabía que tenía que ser fuerte por mí Luego se ensayaron con su hermano Phillip Phillip Yo Phillip fue muy valiente No perdió los nervios ni cuando las sierras circulares le amputaron las patitas Clork lloraba por su hermano Incluso cuando uno de los torturadores se sentó encima de él sin darse cuenta Lo último que dijo Phillip antes de irse al otro mundo de la madera fue Te quiero, Patty Te quiero Y después de aquello murió Me siento tan sola en Santuari Clork no para de revolotear a mi alrededor Pero ya no es lo mismo Jack me ha quitado tanto Me ha quitado la única felicidad que he conocido en su perniciosa búsqueda del guerrero y el poder La venganza es tan vacua como la música Pero en esta ocasión Me permitirá el lujo de vengarme De contribuir a su perdición Escucha bien lo que te digo Jack Vas a morir Son de lo mismo casi Ah perdón, es que estaba un poco distraído Entonces si han pasado bastantes veces La última vez que jugué Borderlands Para mi pues quizás poco tiempo Pero para mi fue bastante Estuve grabando muchos gameplays No muchos juegos nuevos Pero si algunas cosas que tenía pendientes Las crónicas de mi tortura Voy a hacerme un chocolate caliente Para escucharlas otra vez Pues no aparecían exactamente las crónicas de tu tortura Sabes Pero bueno Entonces si hubo pequeñas cosas que estuvo pasando Grabé un poco de más Cuando estás inscrito Mucho trabajo Ya no grabo como antes Pero igual tengo muchísimos videos Que hacer Entonces así como Que bueno Siempre lo marca con una Ahí está Pues si Entonces pasaron muchas cosas Y yo pues Desde Grabe Me acuerdo que los últimos 6 pedazos de Borderlands Lo grabé Como por Julio Más o menos De ahí pues Estuve pendiente Bastantes meses Grabando otras cosas Pasando por un montón De situaciones Y pues bueno Bueno para Bueno Por las fechas Y todo eso Les quiero decir Que voy a jugar Fallout 76 Estaba entre un volado De jugar Este Entre comprar Venga malón De Ahi está Estaba entre Oh Con sierras Oh Era entre Ay no No te caiga No te caigas Ay no Jodas En serio Quiere que me caiga Oh Qué está pasando Qué está pasando Qué está pasando Que no duro ni mal Que no duro ni mal No puedo ir No puedo ir por aquí Tiene que ir por la parte de arriba Y debe ser por otra zona Pues bueno Es que aquí tengo todavía Otro enemigo Habrá otro ¿Habrá otro? Aunque se está dañándose Por algo Pero bueno En fin Como estaba diciendo Pasaron un montón De cruzas Y fue tan ligero Y pues al final Decidí Qué Debo grabar Y pues Decidí por jugar Fallout 76 Por muchas razones Más que nada Porque me gusta más Fallout 76 O otras cosas Soy fan de Mega Man Y soy fan de Axie Creed Bueno No a un nivel excesivo Sino algo Pues Ni No tan rutinario Pero algo Relativamente tranquilo Como sea En todos modos Pues bueno Tomé una decisión Y yo dije Pues Fallout 76 Omega Man 11 Washing Creed ¿No? Y yo dije Pues Después de pensarlo bien Decline Por jugar Que tengo que subir Hasta arriba Decline Por jugar Fallout 76 Y pues bueno Eso voy a hacer De gameplay El Fallout 76 Que yo espero Que me apoyen Para cuando Vuelve este otro video Voy a jugar Con el beta Porque todavía Me sale primero En Xbox El beta Ya saben Cada uno Tiene sus privilegios O sea Cada consola Tiene su tiempo Entre comillas Exclusiva Con ciertos juegos Como Call of Duty Con Playstation Por ejemplo Pero bueno Entonces Es lo que Quiero comentar Yo dije Pues tengo que terminar Porque Es un juego Que dejen A media Y pues la verdad A mi no me gusta mucho Dejan las cosas a media O bueno Como gamer Me siento un poco extraño Al no concluir Un juego Haz de cuenta Que si yo estoy Haciendo un juego Y no lo termino Oye A todo esto ¿Cuál era para la habilidad? Es una escopeta ¿no? Si Supuestamente la escopeta Creo Creo que Quiero creer Esta es la de Normal Sniper Lanza cohetes Ok Pues bueno Pues bueno Entonces decía Pues yo me siento Incompleto Si no termino Un juego Como que siento Que me fallé A mi mismo Me siento extraño No concluir un juego Pero bueno ¿Qué suelebo hacer? Así soy yo Y yo dije Pues va Me voy a terminar Este juego Porque ya quede En hacerlo No me puedo Echar para atrás O sea Si puedo Pero no debo ¿No? O sea Como dirían ¿Por ahí Dónde está tu honor? ¿No? Y pues bueno Dejame Olvidé Esa torreta Oh Mejor Es algo normal Que me atacó Mejor esto Ahí viene el otro otra vez Ahí viene el castrazo No sé cuántas tengo De munición De escopeta Ahora sí Ahí está Ahí está Pues bueno Entonces para no hacerle De cuantos Después pasaron No se venía Oh Es que era un suicida Y yo me aventé Que loco Granada Pues bueno Entonces el punto Es que tenemos Que ir de punto A Punto B Pero yo me acordé Que este lugar Está lleno de robots Y va a ser un poco Complicado Pero cada uno En cierta manera Su misión Recuerden que yo Me dedico un poco A hacer todo aquí En Mordeland Para al final Concluir Que lo más Y dio No se Hubiera sido Lo que No me recordaba Como iba a pasar Debilidades Ahora Revenazas Tanto por hacer ¿Qué pasa ahí? Estoy listo Me desvanezco Dios alto Que bueno que Con el fuego Con el fuego Ahí está No se si puedo llevar Eso Y no se Si lo puedo vender Pero bueno Activa el mortero ¿De dónde lo activa? Ok Quiero quedarme Hacia overlock Me desvanezco Desaparezco Hacia": Soltad vuestras armas Soltan vuestras armas Hacia overlock Mordeland 10% ¡Has caído en mi trampa! ¡Date por muerto! Pues mejor de lo que pensé. No sé qué diablos es esto, pero... Punición. Y un arma que voy a vender. Pues bueno, entonces... Pues básicamente ahorita tenemos que activar el control. Y ahí quedó. Siempre es bueno recuperar un poco de lo que estás gastando. Hay más enemigos allá, pero es mejor no involucrarse tanto. Muy bien. Veamos qué sale. ¿Le vas a apuntar hasta allá? No, le vas a apuntar con el específico. Maripa, no llores por ti. No llase a tu marido a la picadora. Si se lo pides, por favor, se acostará contigo. ¡Ahora probemos con el escudo encendido! Dispara otro bus, por favor. No creo que sea buena idea. Máxima eficacia. El escudo funciona. Overlook está a salvo. Y Dave se ha ido al cuerno. Hoy es un día maravilloso. Vuelve cuando puedas. Ay, qué mamón. Ok, pero aquí no tengo para transportarme. Sí, es cierto. Era para probar la eficiencia del escudo a partir de lo que yo hice. Y mandar al carajo al vato que la andaba ahí molestando. Bueno, básicamente. Yo sé que esto es dinero. No sé por qué no me deja agarrar lo que lo voy a hacer. Vamos. De todos modos, es que haya una para transportarse. Oh, sí. Tan, tan, tan. Creo que no. No. Pues bueno, igual no es que esté tan lejos. Entonces, eso es todo, ¿no? He estado muy tranquilo. No hay mucha novedad. Mucho trabajo, como siempre. Tres, tres, nueve tiempos. Ya me voy. Adiós. Es un placer estar con ustedes. Yo no pienso que dame todo el tiempo a su lado. ¿Estamos? Pues sí, pues en teoría no he estado muy tranquilo, la verdad. Tiene ninguna novedad. ¿Me voy a deseportar desde aquí? No sabes. No, desde aquí porra, parece que no he podido ir a exportar. Sí, no eres un obsesio de los cintones de seguridad. Observa aquí los motores que no revientan. En sí los puestas has venido al lugar indicado. Ahí está. El tipo de juego de cada uno. De hecho, por ejemplo, ahorita la parte creo que es 61. Algo así, ¿no? Porque el otro es más de 68, ¿no? Sí, pero estoy seguro que Bordel nos va a estar ahí como con 80 y tantos o 90. En el peor de los casos. Entonces, pues bueno. Ya nos quedan bastantes. Ya nos queda bastante por concluir. Enhorabuena por vuestro segundo bote de aspirinas. Guau, que generosos. ¿Sabes que me gusta de Dave? Que está muerto. Sí, pero no voy a hacer eso todavía. Misiones, misiones. Pues la pi... Hay algunas muy fáciles, ¿sabes? Pero vamos a hacer eso. Si, Halmerton te ha contratado para hacer otra tontería. Y yo, ¿eh? Raro que ese tipo me contrate para hacer una tontería. En fin, vamos a ver dónde tengo. Ah, qué cierto. Solo recuerda que todo comportamiento no autorizado se recompensará con un viaje sin regreso a la picadora. O sea que como hay por el comportamiento no se regresa. Genéticamente, ¿no? Entonces puedes pagar. Estaría castroso que solo tuvieras una vida, ¿no? No, man. Que eso sí estaría castroso. Ahí está. Esta es la exportación. Highlands. Old West. Hmm. ¿Quién sabe? Ah, tengo que terminar. En fin. Nos vemos. Bye, bye. Se cuidan. No olvides suscribirse. Adiós. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse. No olvides suscribirse.